Música Vamos a empezar a hablar de las opciones de los límites con el límite de una constante vamos a suponer que tenemos una función llamada f de x igual a 3 la gráfica de f de x igual a 3 es una recta constante horizontal donde y siempre toma el valor de 3 sin importar el valor de x con esta función vamos a determinar vamos a buscar el límite cuando x tiende a un valor c de esta función f de x es decir, vamos a buscar el límite de 3 cuando x tiende a un valor arbitrario c vamos a suponer que en la gráfica este es el valor c si nos movemos sobre el eje x acercándonos a c por izquierda y por derecha podemos ver que al ser una función constante el valor en y no va a variar podemos deducir que el límite cuando x tiende a c de la función 3 va a ser 3 esto en términos generales significa que el límite cuando x tiende a c de a siendo a una constante es igual a la misma constante a para cualquiera perteneciente a los números reales la siguiente propiedad que vamos a tratar es el límite de la adición de funciones supongamos que tenemos dos funciones f de x más g de x la propiedad nos dice el límite de la suma de esas dos funciones cuando x tiende a un valor c es equivalente o es igual al límite cuando x tiende a c de f de x más el límite cuando x tiende a c de la función g de x incluso la propiedad más general porque la propiedad habla de que las funciones pueden ser sumadas o restadas si son restadas el límite cuando x tiende a c de f de x menos g de x es igual a la diferencia de los límites de las dos funciones un ejemplo de esto es el límite cuando x tiende a un valor digamos uno de x a la dos más x esto es igual al límite cuando x tiende a uno de x a la dos más el límite cuando x tiende a uno de x si nosotros evaluamos en este límite vamos a obtener que esto es igual a uno al cuadrado más uno y esto es igual a dos si evaluamos en este límite aquí tenemos que es uno al cuadrado más uno y esto es igual a dos y este es un ejemplo espero yo que sea claro de la propiedad del límite de la adición de funciones ser 1 y ll 2 y